Oh my god, sí, amigo, estamos aquí, ¿eh? ¡Vale! ¡Hostia! ¡Dios! Es que lo había dejado acá, hermano. Es que lo había dejado acá, hermano. ¡Pa, pa, pa! ¡Va la verga, amigo! ¡Tranqui! ¡Bro, bro! ¿Cómo corro? ¡Vamos! ¡Velo! Ok, amigo. La meta era llegar aquí. En todo caso, la meta es llegar al molino. ¡Oh! Let's go, amigos. ¡Vamos! ¡Vale, bro! ¡Ehh! ¡Pérame! ¡Ah! ¡Era para llegar aquí! ¡A este lado! ¡Vale! Y así ya se completa el camino, ¿no? ¡Hola! Tremenda rata acuática. Vale, voy a esperar un segundo, un segundo, ¿vale? Es que estoy seguro que me puede tirar. No, ahí estando allá no me va a tirar. Ni de pedo. Vale, agarramos monedas. ¡Ey! Ah, es por acá. ¡Oh, my God, bro! ¡Ah! Se puede ir con un disparo de escopeta. Creí que necesitaba a fuerzas algo de... Algo... Algo explosivo. Pero no. Vale, amigo. Esto es el... ¡Oh, my God! ¿Me voy a tirar acá? Deseguime suerte, gente. ¡Va verga! ¡No mames! ¡Oh, la madre! ¡Casi la cago, eh! ¿Será que lo va a hundir? Tengo curiosidad. No creo. Definitivamente sí. Let's go, vámonos. Eso es, papi. ¿No me dejó nada? No, creo que no, eh. Creo que no, creo que no. Vámonos. Vale. Vale, vale, vale. No me dejo nada, no me dejo nada. ¡Oh, la verga! Let's go, baby. Vale, ya tenemos la manivela. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi pana! No puedo trepar de esta manera. ¡Eh! ¿Cómo que no puedo trepar de esta manera? Ah, tengo que ir por la escalera, supongo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, según yo estoy haciendo lo correcto ahorita. Creo que la escalera se va a unir con algo y voy a poder pasar. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Ahí está, ahí está. ¡Hostia! Vale, me puedo ir de acá, ok. Pero esperen. Revisamos un poco. No hay nada. Let's go, vámonos. ¡No! ¡Mis patas! Oh, my God. Amigos, esto se pone intenso, eh. ¡Más nivela! ¡Vale! Ah, esto era para la luz, ¿cierto? Sí. Vale, esto era para tener la luz y ahora vamos al lugar donde empezamos todo esto. ¡Auxilio! Ay, Dios, odio caerme, bro. Creo que no hay daño por altura acá, pero... Oh, no, Jesús. Voy a tener que pasar todo esto, amigo. Ah, vale. Hay que ordenar esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, hay que llegar al nivel de poder correcto, creo. Ahí está. Dios, hacker, papi. La tienes a un lado. Vale, vale. Ay, soy estúpido. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Miren cómo estaba esto. Miren cómo estaba esto y cómo está esto. ¿La ven igual? ¿La ven igual? ¿Chat? Yo no la veo igual, ¿eh? Bueno, está al revés. Está al revés, pero bueno. Tiene razón, gente. Queda como un ridículo. Ya está, ¿no? Oh, my God, amigo. ¡Stop! No tengo miedo en usar mis armas, ¿eh? Oh, vale. Había todo un pueblo abajo, amigo. 1 de octubre. Es un día soleado. Madre Miranda me trajo 5 aldeanos, tal y como lo pedí. Los puse a dormir con algo de líquido y les metí cadou en el estómago. Estoy muy emocionado por ver cómo el cadou crece en sus barriguitas. Dios, qué asco. 2 de octubre. Hoy se ha nublado. 4 de los de... 4 de los de la aldea estaban muertos esta mañana. Uno es casi un laican. Lo he enviado a mi laboratorio en la montaña. Vale, laboratorio en la montaña, ¿eh? Laboratorio en la montaña. He vuelto a fallar. Nuestra madre necesita un anfitrión fuerte, pero no puedo dárselo. Necesito más aldeanos. Vale, mis amigos. Aquí no se puede ir, ¿eh? Aquí no se puede ir, ¿eh? Vale, tenemos... No podemos hacer balas. No tengo chatarra, ¿no? No, no es la suficiente, amigo. Puedo hacer balas de francotirador, pero bueno. Mejor una medicinita para el cuerpo. Ya me empezaron a dar municiones, ¿eh? Ya me empezaron a dar municiones. ¿Te empiezan a dar municiones? ¡Y valió, madres! Vale, creo que no lo tengo que enfrentar acá, ¿ok? Creo. ¡A no ser! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡A la madre! La cadencia de la pistola es tremenda, amigo. ¡Acércate, acércate! ¡Pirujona! ¡Lagartona! Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien. ¡Acércate! ¡Perrita! ¡No le hizo nada! ¡Tiene que estar abierta la broca! ¡Ah! ¡Shit, bro! Mal. Mal, 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 mal. Muy mal, muy mal, amigo. Muy mal, amigo. Muy mal, amigo. Pro, ¿cómo le hacemos? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo dónde y no hay, no hay balas aquí. ¿Dónde estás, mate? Está por el otro lado. Hostia, me... ¡Balas, balas, 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 balas! Oh, ok. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, la verga, qué pedo! Según yo, aquí no me da tampoco, ¿eh? O sea, yo sin balas Y sin medicina O sea, no, no tengo Para nada ahorita Para nada, pero para nada Oh my god Pero no te tires ahí Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Vale bro, solo me queda esto Bueno Me queda poco más Vale, ya me recupero un poquito ¿Por qué no compré balas? Esto me pasa por tacaño No, olvídalo bro No, olvídalo bro Es mi última esperanza No mames No tengo para pasar aquí Chat Control para restaurar salud No mames No mames Una más Una más que caiga al suelo Y van a ver Fuck hermano Muévete Ethan Bro Bro Bro, estoy encerrado La dinamita gente La dinamita La dinamita siempre haciéndote el paro Moreo cristaliz... Moreo cristalizado Dios hermano Me acabo de gastar Un millón de balas La salida está adelante Un millón de balas No me estoy dejando nada ¿Verdad? Según yo no Según yo agarré todo Ah, mira Una bala Una balita Que lo hagan Carrita asada Dios Qué horrible Saquen los tacos del pana Huevo 17 balas Ok Es un buen cartucho La verdad Madre Miranda Me dio Un frasco de Rose No le caigo bien a nadie Por eso me sorprendió Que no me dieran de lado Que no me dieran de lado Esta vez Aunque Heisenberg Dijo que por esto Por eso todos Recibimos una parte de Rose La ceremonia No puede hacerse Si no estamos todos A mamá No pareció importarle Esto es lo que le meten Para que se hagan Hombres Lobo Esta Ah Se hace de 6 Ah, vale Así es el último ¿Verdad? Ahora resulta No me lo creo No le creas Hay un fuerte No muy lejos De la aldea Ve allí Y coge mi frasco Haz eso Y pasarás Primero Dirígete al cementerio Puto egocéntrico Vale Eh, para mí Para mí es una trampa Esa cosa es un hombre Lombor Hombre Lobo No, se supone que esto Hace que se conviertan En los hombres Lobo ¿Vale? Técnicamente Teóricamente Vale, esto ya está Vacío Amigos Vale Ah, aquí ya estuvimos ¿Cierto? Para el último Bien armado Y atinarle bien A los disparos Me voy con cuchillo Solo porque me dijiste Que me vaya bien armado Ah, sí Dejo todo y me voy con cuchillo Será duelo o muerte Con cuchillos Gente Eso Que se venga Que se venga Que yo era el Brian De mi barrio Uh, guardamos Que yo era el Brian De mi barrio Amigos Pau, pau, pau Pau Ah, ¿se acuerdan Que había una cosa inmensa? ¿Se acuerdan Que del otro lado Había una cosa Tremendamente inmensa? Pana ¿Por dónde era? ¿Se acuerdan Que aquí había Un mouse ¿Turote? Ay, sí Manos te van a faltar Amigo Ah, eso Eso me recuerda Que teníamos Un lanzagranadas Y no lo usé Soy estúpido Parece Oh, oh, oh Escucho gallinitas Escucho gallinitas Escucho gallinitas Sonido de gallina Eh Eh, hay una escalera Ahí, hermano Crr 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 Ajá Ajá Crr 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 Bueno, funcionó, ¿no? Era lo importante Creo yo Eh Eh Bueno Vámonos Lo importante es que funcionó, gente A mí no me digan nada Todavía sigue diciendo de que falta algo en esta casa Pero no sé qué es, amigo ¿Para dónde ibas, mija? Vale 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 Ahí, hijo, no gastes las... Véngase 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 Ja, ja Ahí está Vale, registrado, amigo Vale, miren, chat Dice que hay un tesoro Hacia allá Dice, dice, dice Está cenando, amigo Está cenando, está cenando Está cenando Bye ¿Qué es? Madre Miranda me dio una montaña Ahora puedo hacer muchos experimentos con Cadou Este será mi laboratorio secreto especial Ok Eh Hoy he hecho tres experimentos con el Cadou Pero explotaron todos Vaya desastre Puse el Cadou Y luego intenté inyectar sangre de lobo en la espina Ah Así es como se hicieron los hombres lobo Vale El Cadou La cosa esta La que vieron antes No te transforma en hombre lobo Lo que lo transforma Es que lo mezcla con sangre de lobo Vale, eso tiene más lógica para mí El otro lo transforma en zombies Según yo, eh Pero este Combinándolo Los hace hombres lobo Ah El sujeto tuvo compulsiones fuertes Y mató a mi ayudante No puedo controlarlo Así que lo encerré en una jaula Y ahora tengo que alimentarlo Un wolf van Wolf van Wolf van Bueno, algo es algo, ¿no? La pistola del abuelo Ah Miren O sea, literal What? Chat Es que A ver Todos los cofres Son armas Ahí estás Ahí estás, papi Ahí estás, eh Ahí estás, eh Ahí estás, eh Vale, no sé si lo pueda vencer Sinceramente Oh Oh Hermano, dos tiros Le dio a esta cosa Dos tiros Dos tiros Y es que lo acabo de funar Amigo Lo acabo de refunar Amigo, con dos tiros Bye Dinamita y listo No, bueno, hermano Falta algo aquí, ¿no? Oigan, todos los que son cofres son armas ¿O qué pedo? ¡Silencio! ¡Oh, si me da! Creí que no me iba a dar de ahí Creí que no me iba a dar de ahí Vente, bebé Vale, ya he dejado cosas ¿Qué dejó? Cráneo Dejó un cráneo ¿Cómo puedo abrir esto? Ah, no, no Bueno, ni siquiera lo he visto Ah, ok Hay unas escaleras Hay varios barriles Ah Ah, pero tendríamos que estar dos ¿Verdad? ¡Cállese! 1, 2, 3, 4, 5 o 6 Aproximadamente Vale Salta Vente No mames Bro Dos balas de escopeta ¡Pow! Todavía queda No mames ¿En serio? No, creo que tengo que salir de acá nada más Ya no tengo balas ¿Cómo que no bajó toda? Ahí está Son demasiado Son demasiado Si no tengo balas Cero balas Cero balas Eso me pasa por tacaño Usa tu lanzagranadas La voy a dejar Es que ese lanzagranadas Está bastante bien Vale, bro Sin balas de escopeta No por mucho, papi No por mucho, papi Ya no tengo balas Ok Ya no tengo balas Ya no tengo balas No mames No mames Me estás mandando más gente ¿Qué pedo? Que haga la dinamita Vale Eh... Lanzagranadas Aquí, para No, olvídalo, amigo Olvídalo, amigo Se me hace una mamada Que estén aguantando todo eso Chat, ya no tengo nada Oficialmente se me acabó ¿Esto de qué es? De francotirador Vale, no Olvídalo Sí tengo Sí tengo Bye Vale 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 Fuh, papá Tuve que calcularle headshot Porque si no Eso es una mamada ¿Es real esto, hijo? Bro, es mentira Es mentira Ya no pueden haber más Me llevo a la pichica No, bueno Es mentira esto, eh Es mentira esto, gente Vale No mames Tengo proyectiles explosivos Vale, tengo Uno Y una mina Vale, minas Vale Vale Vale, vale Esto requiere táctica, eh ¿Qué pedo? Son un chingo, chat Pero es que yo no entiendo Cómo pueden ser tantos Vale Este lo acabo Este lo acabo Porque lo acabo Olvídalo Olvídalo, olvídalo Eh Oh my god Vale, amigo Estoy trabado Oh shit Ojo, eh Me la ando jugando Me la ando jugando Bastante Sin balas Ni nada Sin balas Ni nada He aguantado Acá media hora Tengo de magnum Munición de magnum, amigo Bueno Bueno Toca gastársela ¿Saben qué es lo peor? Porque creo que podría irme Sin tanto pedo ¿Saben? Y ya Aquí no van a entrar Pero bueno Olvídalo Si van a entrar ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo de perra ¿Eh? Qué hijo de perra ¿Eh? Vale Vámonos Llevo Cero balas Cero vida ¿Qué podría salir mal? No tengo balas Para lo que hay Atrás de esa pared Nomás eso digo No tengo balas Vámonos Jesucristo Ah, pero hay medicinita Vale, vale, vale Escrito Las órdenes del rey Han llegado Retirada Es humillante Tener que abandonar El fuerte fronterizo De estos herejes Si tuviera más tiempo Sé que podría cambiar Las tornas de la batalla No A decir verdad Es la curiosidad Lo que me ata A este lugar Hay un gran número De hola Hay un gran número De ruinas cerca Eh Que los aldeanos Han descrito Como ancestrales El foro de ceremonias En cuatro estatuas gigantes Las cuevas Con murales grabados Bla, bla, bla Aquí nos pertenece Quienes son Bla, bla, bla Vale No importa En el seis Bro, yo siento que me voy a Voy a pelear contra algo Acá y traigo Traigo tres balas Eh Lo siento Es que lo siento Si, bro Te dan este espacio Este espacio es para algo ¿Saben? Ves eso y dices Bro Te la van a meter Pero bueno Cerrado Esto no me gusta Ok Diecisiete balas Para esto Felicidades Perfecto Felicidades amigo Pero Cerdo Vale Tiene que tener Un punto débil ¿No? No amigo No lo quites Tranquilo In your ass Papi Oh my god Destruyó el pilar Amigo Vale Vale, 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 vale Agachadito 10 likes Y lo derroto Con tres balas 10 likes Y lo derroto Con tres balas 10 likes 10 likes 10 likes Es una broma Vale Come on, man Eso no me daba Vale Vale ¿Qué me dieron? Dinamita Salten Ok Ok amigo Ok amigo Oh shit Vale Creo que tengo Creo que tengo Munición de magnum Eh Ya no tengo Ah si tengo Si tengo Si tengo Si tengo Vale Teníamos eso Y tengo munición De magnum Ok Vale ¿Qué más tengo? Dios Me estoy agotando Todas las posibilidades Que tengo En este momento ¿Vale? Papi Asómate Sin balas Sin balas Sin balas Sin balas Vale 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 Me la ando jugando Mucho Que tengo más Que tengo más Que tengo más Que tengo más Vale Vale La pistola es De lo poco Que tengo La pistola es De lo poco Que tengo Amigo Amigo No se cansa Eh Bro Y sin gastar Ni un varo Para Jodete Misión imposible Imposible Nel 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 Y solo me dio Y tenía Una bala La última bala Lo mató Eh Tome sus 10 likes A huevo Ya está libre esto Ya no hay nada aquí Oh Cuidado de cristal Amigo Interesting Ese cráneo Tiene que valer Lo suyo Eh Es imposible Para un codo Híjole Y no usé el cuchillo Se me olvidó Vale ¿Qué más tenemos? Esto lo voy a mejorar La cadencia de disparo Porque es una caca Vale Esto es lo último ¿Qué? Eres un valiente Izan Bien hecho No te escondas Cabrón No vas a salir De esta Contento Genio Solo un poco más Y habremos terminado Te echaré una mano Pero a cambio ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme Pon los frascos En el altar Y pronto averiguarás El resto Ah mira Tremenda trampa La que me estoy comiendo Vale ¿Quieres jugar así? Está bien Lo vas a tener Cerdita Lo vas a tener Placa De guligú De la rosa De Guadalupe Vale Vale Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Para que nada nos detenga aquí ¿Ok? Que nada nos detenga aquí Si era bueno detenerse acá O había algo más adelante Ah no No había nada Aquí no habíamos venido Creo Llevo platita Foto de un pez Un pez fantasma O algo así decía ahí Notas Sobre el implante De Cadou Características Hombre de 21 años Herrero de plata Resultados Afinidad baja Cadou No ha crecido Transformación corporal Receso cognitivo Hembra de 21 años Eh Resultados Muerta Hembra descendiente De nobleza Enfermedad sanguínea Hereditaria Resultado Compatibilidad Muy elevada Sin pérdida cognitiva Capacidad aleatoria De controlar La transformación corporal What O sea literal Se hacía hombre lobo Mujer lobo Mujer lobo Amigos Estoy de malas Eh No me vengas Con zorradas No me vengas Con Mamadas Quieto Típicos experimentos De la CDMX Vámonos de aquí Vale Eh No sé si gastarme Toda mi plata En este momento Pero vamos a hacer Un apartado Vamos a guardar En un apartado Que sabemos Que nos hemos quedado aquí Ok Vamos a guardar En el último Bueno Guardemos en el En el 10 Este punto de guardado No lo vamos a tocar Oh my god Amigo Oh my god Amigo Vale Esto que tenemos Creo que hay que ponerlo En el otro lado Si no Tiene toda la lógica Del mundo Solo lo cambiamos De lugar Para que se abra La puerta Que está a la derecha Capítulo de salar De tacaños Extremos Amigos Chequen esto De Umbrella Bro Pedazo De referencia Host de patito Patito gracias Muchas gracias No me salen Pero muchas gracias No te preocupes Por la niña Ah de pati Perdón de patito Alguien me dijo patito Yo dije Cruza ese puente Y date prisa Oigan pero A ver Eh Sé que pati Está jugando esto Y no sé Por donde va Vale Eh Lo único que no quiero Es spoilearlos Por si no ha llegado aquí O a lo mejor ya lo terminó Y bueno Valió madres Pero bueno Pati muchas gracias Muchas muchas gracias Por el Host ¿Qué pasa? Soy la persona más tacaña De este juego Tanto varo Y yo Signa ¿Cuántas balas tenía Al enfrentarse al grande? Tenía tres balas Tres balas Y lo Y lo Y lo Lo maté ¿Vale? Y lo maté Chat Lo maté Oh my god No yo creo que aquí Si voy a ocupar Comprar Olvídenlo Es que se ve que va a haber Va a haber un montón De cosas aquí Se ve que va a haber Un chingo de cosas Ay amigo Ay amigo ¿No puedo entrar aquí? Ah bueno Olvídalo 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 Amigo Esto va tirando Más pinta De laboratorio Que de mina ¿Cómo? La verdad duele ¿Eh? Sí No me vayas a salir Que ahora es bueno No me vayas a salir Llegó bros No puedo Amigo Lo que vas a ver Lo que vas a ver A continuación No es un top Vale No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia De Miranda No quiero estar En la familia De Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas Personales Solo me importa A mi hija Y a mi también ¿Sabes el poder Que alberga Esa niña? Incluso Miranda La teme Yo me estoy enterando Por última vez Te juro por Dios Que changos hay abajo O sea Voy a caer abajo Y voy a tener que pelear seguro Tú y yo Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma Jódete ¿Qué rayos? What the fuck Hermano What? 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 Amigo Yo no te dije ¿Qué hago? No mames No mames No es que ni voy a voltear A ver Agachadito Mejor Agachadito Mejor No lo voy a derrotar Con balas Sin salida Oh man ¿Qué era esa cosa? Pam 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 Ok amigo Valiendo madres eh Valiendo madres eh Vale y aquí por donde O sea no veo camino O maybe si Pero creo que me dejé algo acá Si Mmm Tienen A ver Espera Tienen What the fuck Que changos tienen en la cabeza Vale Tranquis No tengo balas Estúpido Ok bro Ah Creo que si puedo pasarlo con lo que tengo Pero ¿Cómo estamos de este? Vale Este está bastante bien ahorita Es que A ver Voy a dejarme todo para el final Todo Toda la plata la gasto al final Ok Porque si no Pues que chiste Para que la tengo Esto es de locos Tengo que subir ¿Eh? ¿Qué rayos? What the fuck hermano Pero donde estoy metido Es algún tipo de mecanismo de cierre Parece fácil de romper Vale 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 Se me hace que va a ser un lío Este lugar No hay energía Yo digo que gasta tu money Tranquis Tranquis Todavía se puede Ya como sienta que neta Ya no voy a poder Me lo gasto Doble Doble papá Pound Doble Y toma Doble headshot Eh 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 Ah esto es lo que le ponen A estas cosas ¿Verdad? Si Yo creo Creo Oh hermano No Tiene un taladro en la mano No olvídalo No mames Voy a tener que pelear contra esto En serio Voy a tener que pelear contra esto Que joder Es cosa suya Bro En el momento que yo encienda algo de energía Valió pito ¿Vale? Molde Come on man Baby Ya me voy No mames Le acabo de dar la esquivada de la vida Del siglo Le acabo de dar la esquivada del siglo Del año Del Bye Hasta la próxima amigo Hasta la próxima Punto débil El punto rojo El punto rojo Tranquilo No se puede matar No O sea Yo le estoy disparando al punto Pero creo que eso nada más lo detiene Ya no me sorprende nada Uh Bebé Esto va a valer dinero Esto va a valer dineros Llevo tres balas conmigo Eh La verga Me asustó Colegio de puta ¿Puedo partir las nalgas? No te va a gustar Eh In the ass baby Ridiculo Vale Vale Ocupamos una llave de caballo Al parecer Vale 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 Va la escopeta Oh Au Au Que chango fue eso Vale, tengo una manera de poder derrotarlos Vengan acá, chiquis triquis Creí que lo iba a matar, pero no Error mío, me le puse enfrente Bueno, ya chingues su madre ¿Eso tiene alguna función? Ah, vale, los detiene Ok ¿Cómo pasarse Resident Evil 8 sin gastar ningún peso? Tutoriales Tutorial Todo estamos de balas 30 balitas De escopeta la vamos a dejar ahorita Vamos a hacer 45 balas Bueno, le ponemos de escopeta 45 balas Y tenemos un par de escopetas Nada mal Está cerrado por dentro ¿Hay algo acá que necesitemos? Vale, en esa caja hay algo Pero dice que está cerrado por dentro Así que hay que dar la vuelta Supongo No mames ¿En serio hay tantos? Bro, esto No voy a poder Si ya con uno tenía Esto huele a C4 Esto huele a dinamita Pero no tengo No, bro Lo necesito No puede ser que haya tantos de estos En serio Es una broma Tengo dos No tengo balas No tengo balas Hasta luego Mepezas Contra la forra de mi anda Vale Me adoptó Vale ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Es que no tengo ni idea Tranquilo Ya Windows No me estés chingando ¿Qué es esto, amigo? Para mí que esto nos chinga, eh No, así No, hay que ser muy certero, bro El fuerte destruye al débil El mundo funciona así Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan Ay, hermano Se tapa Se tapa bien, Gaze Tengo solo cuatro balas Ya no tengo balas Bueno, a ver si me encuentro alguna Porque es que aquí ya no hay nada, amigo Tengo una mina Lo mató la mina, hermano No puede ser Lo mató la mina, amigo Ok Vale, perdí el hilo De lo que estaba haciendo Escapa de la fábrica Perdí el hilo De lo que estaba haciendo Ahorita No mames Yo ya no puedo, eh Yo ya no puedo, amigos Yo ya no puedo Claro, yo ya no puedo Contra estas cosas ¿Dónde está mi pana? Mi pana, el de LOL, amigos Yo creo que si llamo el ascensor Viene, ¿no? Jesucristo Qué pedo, mi perro Qué pedo, mi perro ¡Gracias!